Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo, nada, deciros antes de poneros el vídeo que he grabado que este es un extracto de la parte de las correcciones del curso, vale, ya sabéis que hay teoría y correcciones pues esta es la parte de corrección, entonces he cogido la corrección de un alumno, como estáis viendo a la derecha pues es la corrección que he hecho y a la izquierda es el modelo original y vais a ver paso por paso pues como he ido corrigiendo esta cabeza, vale, nada, deciros que hasta el 15 de julio tenéis el descuento 400 euros del curso, que si queréis podéis aplicar la reserva de forma gratuita desde aswellstudios.com me mandáis un mensaje por ahí y podéis rellenar el formulario de reserva y poquito más, que sepáis que esto es lo que se hace en el curso, vale por una parte teoría, que doy yo, enseño la teoría de todo esto, como construir una figura desde cero, anatomía, telas, todo eso y la segunda parte son las correcciones, como esta que vais a ver, que es un extracto pequeño de una corrección que simplemente pues cojo a un alumno, seáis vosotros o otro, vale, individualmente y os corrijo vuestro modelo para que podáis mejorar, así que esto es un extracto de una de esas correcciones de tantas correcciones que hemos hecho durante el año, este año y nada, espero que os guste y os dejo con el vídeo, un saludito Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en una corrección del curso online esto es un ejemplo de corrección, vale, es una pequeña, un cachito de una corrección de que hemos hecho a los alumnos durante el año, vale, y en este caso, bueno, lo primero que voy a comentar yo por encima, más que nada para mantener la privacidad de los alumnos, vale no quiero sacarlos, aunque tampoco ninguno me había puesto ninguna pega, la verdad que son muy majos pero prefiero, no sé, por algún motivo prefiero mantenerlos ahí en el anonimato y los que quieran venir ya saben que están invitadísimos a mi canal, algunos ya han pasado por mi canal a hablar tranquilamente y a ver lo que quieran y tal, o sea, están invitadísimos así que, eso, para mantener un poco la privacidad, la conversación que tuvimos mientras corregíamos yo os voy a comentar un poquito por encima, vale, y vamos a poner el vídeo para verlo, vale he puesto a 1,5 de velocidad, vale, esta corrección, bueno, he cogido aproximadamente la mitad de la corrección que es la cara, la parte del cráneo y la cara, que tenía algunas estructuras un poquito que corregir entonces, pues bueno, vamos a darle al play, al vídeo, vale, bueno, aquí algunas referencias de la chica que intentaba que se pareciera, vale, y bueno, lo primero antes de nada cuando vemos una cabeza, lo primero que tenemos que ver es la estructura básica, ¿no? como siempre digo, los músculos están bien, las formas esas pequeñitas están bien que sí, los pómulos, tal, están muy bien, pero vamos a centrarnos un poco en la forma básica, ¿no? entonces aquí, bueno, básicamente lo que estoy enseñando es un poco la forma general de la cabeza, ¿no? entonces ahí como veis, tiene muchas curvas, muchos desniveles, digamos, ¿no? entonces lo que tenemos que mantener primero es una forma, un bloque grande, ¿vale? y luego a partir del bloque ir desarrollando el modelo, ¿no? entonces, pues como podéis ver por ahí, lo primero, el volumen del labio como tal no estaba mal, el volumen del labio no me disgustaba, ¿vale? pero ahí lo primero, el cuello, ¿no? el cuello estaba como muy atrás y estaba haciéndolo como que la parte del cráneo estaba como muy hacia adelante, ¿no? o sea, como el cuello estaba metido casi en la parte de atrás del cráneo, ¿no? y para hacernos una idea, ¿vale? el cuello iría un poquito en la mitad, ¿no? o sea, aquí estaría como la barbilla y aquí estaría la parte de atrás del cráneo, ¿no? tiene que ir como hacia la mitad además que va en diagonal, ¿no? no va nunca recta, sino que va un poquito en diagonal entonces, para una chica como esta, vamos a ver, que estamos viendo necesitamos primero restar un poquito todo el tema de trapecios necesitamos quitarle mucha musculatura tenemos que quitar aquí, por ejemplo, el cuello, ¿no? que sea más finito no estamos hablando de una chica fuerte, digamos, físicamente sino una chica normal, ¿no? o sea, una chica normal entonces, ya sabéis que los rasgos femeninos son mucho más suaves que los masculinos entonces ahí, por ejemplo, le estoy marcando un poquito la clavícula y tal como veis en la foto también se marca un poquito la clavícula simplemente por seguir un poco el estereotipo de este tipo de chica, ¿no? una chica normal ya sabéis que el cuello tiene que ser un poco más fino los rasgos tienen que ser un poco más finos evitar un poco la dureza, por ejemplo, de los rasgos en la nariz en las mandíbulas, etcétera, ¿no? entonces ahí, como vemos, este sería el cráneo, ¿no? ahí estaría el arco cigomático ahí estarían los dientes, etcétera, ¿no? entonces lo que estoy explicando es básicamente que se ajusta mucho, mucho, mucho a los dientes entonces aquí nos falta mucho, mucho volumen en esta parte de aquí nos falta mucho volumen luego al final veremos un poco el cambio de la cabeza a la corrección como digo, el cuerpo no lo he metido porque prefería centrarme en una cosa en concreto, ¿vale? como la cabeza entonces, pues bueno aquí lo que empiezo a hacer son los planos, ¿no? los planos es algo muy importante ya sé que a la mayoría de los alumnos es como que dicen joder, yo no quiero hacer planos, quiero hacer músculos pero es que es que es indispensable, ¿no? y fijaros ya simplemente con estos planos que hemos metido con los cuatro planitos ahora, bueno, estamos rellenando un poquito pero con los cuatro planitos ya empezamos a tener un poco esa estructura en la cabeza mucho más firme, ¿no? o sea, mucho más estructurada, ¿no? entonces, los planos son indispensables, ¿no? en ese sentido aquí simplemente le voy a hacer como la pequeña sonrisita un poquito hacia arriba, ¿no? al tener mucho volumen en el labio superior de esta chica tiene ese volumencito como hacia arriba no es que tenga hacia arriba sino que el labio es muy gordo y entonces hace como esa forma, ¿no? entonces, ahí estamos corrigiendo un poquito por supuesto, hacemos una máscara para los labios para poder manejar los labios ¿vale? es mucho mejor porque si no afectamos al labio superior y demás y aquí un poco estoy centrándome en la forma del labio, ¿no? o sea, un poco más la forma general luego también hay otra cosa que no me gusta mucho y es que se marque tanto, tanto, tanto el labio en la parte superior por eso, como veis, estoy como suavizando un poquito más que nada porque no me suele gustar marcar demasiado, ¿no? la gente usa mucho el pinch o el trim dynamic perdón, el trim dynamic el dam estándar para marcar ese labio porque en un principio queda como guay pero queda muy poco natural entonces no recomiendo yo le he marcado un poquito con el estándar como para que se marcase un poco más el labio aun y todo yo hubiera suavizado un poco más que eso pero bueno, para que se marcase un poco más el labio con el estándar aquí como veis, sigo un poco con la forma veis ese plano frontal con esos dos planos del costado, ¿no? muy, muy claramente se puede dar ahí ahí estoy rellenando un poquito el hueco y luego también, como si os fijáis, esta chica tiene muy poca distancia aquí entre la nariz y el labio, ¿no? aunque también os digo, ¿eh? cuando vi la cabeza prefería centrarme más en estructuras básicas más que empezar a que se pareciese como un likeness porque había cosas de base que había que arreglar entonces antes de hacer un likeness y esto también va por vosotros si lo intentáis si veis que las cabezas todavía no salen demasiado un likeness es mucho más difícil que la cabeza, ¿no? entonces, más que nada porque ya no es que sepas las estructuras sino que tienes que afinar las estructuras al máximo, ¿no? entonces, ahí como veis estoy... él tiene como la subida, ¿vale? tiene la subida en el otro lado entonces, la inclinación es justo como estoy dibujando ahí, ¿no? la parte que se sube es la interna y luego baja hacia el exterior, ¿no? y él tenía la exterior hacia arriba entonces, como he dibujado ahí como habéis podido ver tenía justo del revés los párpados y le hemos dado un poquito la vuelta, ¿vale? ahí va un poquito la grasa, ¿vale? del pómulo ahí también añadimos un poquito de grasa simplemente para dar un poquito de forma a toda esa parte del labio, ¿vale? y ahora eso es eso es lo que os comentaba que el labio está muy abajo como veis hay mucha distancia aquí entonces, lo que vamos a hacer es subir un poquito todo esto, ¿no? todo el labio, ¿no? y todo le subió un poquito más esta chica tiene un poquito más subido pero ya insisto, ¿eh? tampoco cuando vi que había que corregir cosas básicas del cráneo tampoco me centré mucho en la foto sino que más empecé a corregir lo que son las formas de la cabeza, ¿vale? entonces, aquí como podéis ver bueno, la parte del cráneo de la mujer se le nota mucho como esa parte esférica, frontal, ¿no? digamos, tiene una un... mira, ahí veis como un hueco ¿vale? está compuesto por la parte de arriba como veis aquí como no sé si veis un poquito más oscuro aquí ¿veis? veis ahí lo que estoy dibujando ¿veis como aquí hay un triángulo más oscuro? ¿vale? pues a eso me refería un poquito entonces le estaba enseñando ahí un poquito ese triangulito y... bueno, realmente no se hace un triángulo ahí sino que las otras dos formas que conforman conforman ese triángulo, ¿no? entonces, como veis aquí la parte de arriba de la cabeza estaba totalmente errónea o sea, no estaba entendida de buena forma entonces, la parte más ancha, digamos está más en el centro no está tan atrás, ¿no? aquí está como muy hacia atrás entonces lo que tenemos que hacer es llevar esa parte mucho más adelante ¿vale? esa parte ancha mucho más adelante las orejas también hay que llevarlas mucho más para adelante y luego crear un poco de una estructura, ¿no? porque ahí tenemos los músculos temporales que están justo encima del hueso temporal ¿vale? que está justo aquí en el costado ¿vale? y como veis, poco a poco vamos corrigiendo un poco esas formas como esas curvas que teníamos, ¿no? vamos corrigiendo un poquito ahora añadimos un poquito de pómulos por supuesto ¿vale? hacemos el cuello un poquito más pequeño también no pasa nada ¿vale? vamos ajustando un poquito ahí cosillas la oreja tiene que estar más o menos a la mitad de distancia entre la parte frontal y la trasera o sea, más o menos a la mitad de distancia que es donde termina la mandíbula ahí justo donde termina la mandíbula ¿vale? y entonces como podéis observar ya fijaros cómo ha cambiado, ¿no? o sea, de uno a otro bueno, los ojos evidentemente no coinciden aquí supongo que lo que haré es duplicar los ojos sí, exactamente lo que hago es duplicar los ojos para ajustarle un poquito para que se vea ahí ajustadito ¿vale? pero como podéis observar ya empieza a tener más forma, ¿no? y no es porque haya hecho cosas complejas no, no como habéis visto me he centrado más en las formas básicas es la clave de cualquier escultura parece que cuando ves una escultura te centras mucho en los detalles ¿no? en qué formas qué tal pero es que realmente esa escultura funciona porque las formas básicas están bien entonces es algo que imaginaos que vais a hacer una ecuación vais a resolver una ecuación súper, súper compleja ¿no? y vosotros veis ahí un montón de números y letras y tal pero no sabéis ni sumar ni restar ni multiplicar claro evidentemente esa ecuación no tiene ningún sentido si no sabes multiplicar ni sumar ni restar ¿no? entonces aquí es un poco lo mismo ¿no? vamos a empezar a sumar restar y multiplicar primero y luego ya ajustamos al lignes ¿no? por eso por eso os digo como podéis ver el cambio aquí me he confundido de los ojos nada esto no hagan mucho mucho caso me he confundido le he sumado los otros ojos entonces ya está ahora están sumados están bien ¿vale? entonces fijaros fijaros lo llevo a otro documento simplemente para tener las dos cosas ahí los dos los dos abiertos ¿vale? y os podéis fijar la diferencia ¿vale? de estructura que hemos sacado de uno a otro y ya insisto tampoco nos hemos metido a corregir un montón de cosas y tal pero con las cuatro cositas de estructura que hemos corregido mira fijaros el cuello por ejemplo ¿vale? fijaros la parte de atrás del cráneo ¿vale? el tres cuartos el pómulo fijaros como hecha para atrás el pómulo esa parte del pómulo y con cuatro cositas como hemos arreglado un poquito la esto ¿no? el modelo ¿no? entonces la base ya digo el esculpido base tampoco estaba súper súper mal tampoco es que yo haya hecho ni una maravilla ¿no? pero sí que tenía las bases los planos sí que se habían perdido un poco ¿no? entonces lo que insisto siempre muchas veces no se trata de avanzar y hacer como algo súper detallado sino vamos a ir a la base que ya sé que es más aburrido sé que es más bonito hacer a una persona en concreto un likeness con sus poros con sus tal sé que es más bonito y a todos nos gusta hacerlo más pero es que estas estas prácticas son muy 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 interesantes fijaros ahí por ejemplo el costado como parecía más como esquelética ¿no? parecía más como tipo cruel la débil ¿no? o sea un poco esa forma de pómulo y luego que se mete mucho la boca ¿no? entonces fijaros como hemos llegado a arreglar un poquito esa parte con con esos pequeños cambios aún y todo aquí bueno lo que hago lo que estoy explicando justamente es lo que os estoy diciendo a vosotros ¿no? que si si os fijáis si quitamos un poco los rasgos básicos nos hemos quedado con con esas formas que veis ahí esos planos ¿vale? y estos planos también los tengo explicados aquí en el canal de youtube ¿no? son planos muy básicos es es la estructura básica de una cabeza el primer paso a la hora de hacer una cabeza ¿no? entonces como podéis ver he sacado de mi de mi de mi modelo muy rápidamente una estructura básica que concuerda perfectamente con el modelo ¿veis? entonces aquí estoy enseñando en la cabeza como como en la parte media es donde se abre un poco más y luego se cierra la parte de atrás como él tiene en la parte de atrás como muy metida hacia adentro ¿vale? entonces insisto muchas veces no es cuestión de meter muchas cosas sino saber qué es lo que tienes que corregir dónde estás haciendo mal las cosas y saber a dónde apuntar ¿no? simplemente entonces ya digo una pequeña una pequeña corrección que supongo que ya está llegando ya a su fin la parte de la cabeza ahora bueno luego corregí a lo del cuerpo y tal pero he extraído solamente la parte de la cabeza ¿vale? y fijaros como concuerda perfectamente mi cabeza con la estructura ¿veis? en los planos ¿no? aquí los dos planos los veis ¿no? claramente entonces ahí en el otro no se ve tan 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 claramente los planos porque tiene un pómulo muy exagerado los ojos también las formas de los ojos como os he dicho son erróneas y la nariz también tenía muy abultada ¿no? entonces eso con esto bueno aquí simplemente le estoy hablando un poquito como podéis ver un poco la diferencia ¿no? ahí de tres cuartos y también un poco de manera frontal ¿no? entonces bueno espero que os haya gustado este pequeño extracto de la corrección como ya sabéis tenéis hasta el día 15 de julio para el descuento de 400 euros perdón del curso online ¿vale? la reserva es gratuita así que podéis hacerla de forma gratuita y básicamente además de yo explico toda la teoría en el curso ¿vale? con vosotros o sea os explico la anatomía las poses músculos hard surface telas todo ¿vale? pero aparte tenéis feedback personalizados como estáis viendo como este en el que básicamente os corrijo a cada uno vuestro vuestro trabajo y os doy un poco la opinión de qué corregir y cómo mejorarlo para conseguir un mejor resultado y mejorar lo máximo posible durante el año ¿no? entonces nada espero que os haya gustado este vídeo que os haya dado una pequeña idea de por dónde van un poco las correcciones y poquito más si os gusta esta clase de vídeos darle un like ponerme un comentario por ahí si os gustan también y os sirven también no solamente para apuntaros a cursos sino que igual estos tips también os sirven a vosotros para poder mejorar vosotros también que igual tenéis muchos el mismo fallo o los mismos fallos así que bueno si os gusta también subiré alguno más ¿vale? esto es de manera más para enseñaros un poco cómo es el curso de manera promocional semi-promocional pero también oye si a alguno tampoco no le interesa el curso pero le ayudan estos vídeos pues genial oye mejor que mejor así que nada os dejo con esto un saludito a todos like todas esas movidas compartirlo para que más gente lo vea me ayudéis muchísimo de verdad que más gente lo vea así que si podéis compartirlo me ayudáis un montonazo y nada nos vemos en un próximo vídeo un saludito y adiós